bueno vamos con la noticia gente que se nos dice aquí life side news que un sitio por cierto no psiquiatras europeos advierten contra la medicina transgénero experimental y perjudicial en algún momento hay que experimentar la sociedad europea de psiquiatría infantil y adolescente instó a las profesionales sanitarias a no promover tratamientos experimentales e innecesariamente invasivos con efectos psicosociales no probados que este la tesis que yo sostuve sobre cierto medicamento que había que introducir en el cuerpo y el lenguaje porque sé que no es un medicamento pero es por evitar la censura de youtube cuando cierto líder religioso me dijo que ponerme algo en el cuerpo y no estaba probado era un acto de amor pero insisto la propia ciencia sabe que es necesario que antes de generar algún tipo de invasión en la soberanía corporal es preciso que hay un tiempo un periodo de prueba de testeo de examen es lo que venimos sosteniendo desde hace cuatro años nada más que esto a ver qué más se nos va a decir aquí una importante organización psiquiátrica europea ha advertido a los médicos contra la promoción de tratamientos transgéneros experimentales para niños y adolescentes con confusión de género y esto es importante porque una cosa es cuando la persona ya es adulta que aunque haya un mal esto es esto incluso esta es doctrina de la iglesia católica que la propia iglesia reconoce la necesidad de la tolerancia a determinados males para permitir la el normal desarrollo de la sociedad se reconoce que hay un mal se insta a evitarlo pero tampoco podría ser una prohibición absoluta de todo tipo de mal porque simplemente sería imposible de controlar entonces yo no estoy diciendo que el ser trans por definición sea bueno creo yo que tenemos que primero atender la emergencia del auge que está teniendo la transexualidad en los niños que todavía no se han logrado desarrollar ni cognitiva ni físicamente ni emocionalmente para poder decir que hay una plena libertad que hay un pleno ejercicio de salir del río hay una voluntad que está logrando comunicarse con la inteligencia y una inteligencia que paulatinamente está conociendo la verdad entonces la prudencia nos indica de que al menos en estas etapas de desarrollo que no haya una interferencia sobre el orden natural que está la tesis que yo al menos asumo en este punto la sociedad de psiquiatría del niño y del adolescente publicó una declaración política que se nos deja la fuente instando a los profesionales sanitarios a no promover tratamientos experimentales e innecesariamente invasivos con efectos psicosociales no probados y por lo tanto adherirse al principio primero no hacer daño de hecho este principio recuerda a un principio fundamental de la ética universal que lo planteó el piano no dañar a otro los científicos destacarán la escasa fiabilidad e inestabilidad de un diagnóstico de difuera de género en un niño concreto a lo largo del tiempo tema que por cierto el día de ayer y antes de ayer y que mañana si dios quiere seguiremos analizando en torno al debate de oscar lópez de green fish frente al influencer transexual mía skylar advierten también sobre los posibles efectos de las decisiones de bloquear la pubertad o impedir la transición médica en el desarrollo psicosocial del niño el informe también subraya que los resultados de las investigaciones se publican únicamente en función de criterios de calidad y no en función de sus conclusiones en un correo electrónico en twitter no sé quién le puede seguir llamando x se llama twitter las la sociedad por la evidencia basada en el género de medicina bueno como se llama esta organización interpretó esta declaración en el sentido de que muchos estudios recientes que informan favorablemente sobre la llamada transición de género son profundamente defectuosos desde el punto de vista metodológico qué es lo que advertía cuando hablamos sobre las estadísticas que aportaba la persona influencer transexual mía skylar los datos por sí mismos no nos sirven si no están acompañados primero de la debida fuente del debido método y de la debida corroboración externa si yo digo que cien de cada mil jóvenes son practicantes de la religión católica ese dato en sí no aporta nada porque aún si fuese cierto habría que ver quiénes son los miles jóvenes tomados como muestra porque no es lo mismo sacar una evidencia con mil jóvenes aleatorios dentro de una universidad pública que mil jóvenes que se auto perciben católicos dentro de una determinada comunidad rural por dar un ejemplo entonces lo que sucede con los estudios transgénero es que no se tiene en cuenta este factor fundamental que es el punto de vista metodológico para abordar los estudios de allí que luego aún cuando parece que hay estadísticas favorables al final del camino hay una tasa de suicidio altísima a causa de estos desajustes de estos desajustes metodológicos porque no se va con no va a haber una coincidencia entre la realidad y lo que se expresa en los estudios dice que aunque el informe se mantenía abierto a posibilidad de que algunos niños pudieran beneficiarse de los llamados cuidados de afirmación de género esto es decir permitir que algunos niños si puedan transicionar bajo ciertas circunstancias subraya la falta de investigación y de calidad para determinar con precisión la relación riesgo-beneficio de las intervenciones como blocares hormonales y las cirugías mutilantes o sea porque hay mucha gente que se va a decir que se ven beneficiados por estos cuidados de afirmación de género que esto es que un niño de ocho años dice que se siente mujer que muestra un cuadro depresivo porque debe terminar con su vida ya que no se halla en el cuerpo una mujer se le permite transicionar para que su forma externa se asimile a una mujer esto sería un cuidado de afirmación de género el informe dice que aún cuando pueden existir existir casos así sostienen que pueden existir yo pongo en duda si existen o no aún así no hay investigación insuficiente para sostener este punto el documento político recordaba a sus lectores los principios éticos fundamentales que deben observarse el principio no maleficencia maleficencia el principio de beneficencia y el principio de autonomía y el principio de justicia yo no coincido con estos principios ahora voy a explicar por qué estos principios la bioética que se nos muestran aquí que justamente van a ver que permiten excepcionalmente las transiciones de género como hemos leído allá arriba vamos a ver que estos cuatro principios aún cuando parece que son una oposición a la a los que promueven estos cuidados de afirmación de género no están bien explicados porque digo que hay que tener cuidado porque la ética se va a entender como el camino el conocimiento la guía de lo que es bueno para realizar y malo para evitar la ética es normativa en cuanto que indica las pautas de buen comportamiento humano y el buen comportamiento humano es lo que conduce la felicidad siendo experiencia universal que todo ser humano busca la felicidad como fin último felicidad entendido como la posesión pacífica del bien por lo tanto para poseer el bien debe practicarse el bien la ética universal plantea en este sentido tres principios fundamentales hacer el bien y evitar el mal no dañar a otros dar a cada uno lo suyo vivir honestamente diría el pieno como cuarto sentido ahora si bien podríamos hablar de lo que es la ética de manera extensa en cuanto al objeto formal y el objeto material me interesa lo que es la bioética que vinculado al concepto de biopoder es una disciplina que no tiene más de 40 años se trata de la ética aplicada a la medicina y disciplinas conexas pero que a mi criterio humilde tomando las palabras de jorge escala no tiene sentido porque los propios juramentos hipocráticos ya exponían cuál era el sentido ético del accionar del hombre ahora no tiene sentido suprimir la ética tradicional y abrazar la bioética como se hace en el sistema anglosajón la bioética se va a referir a la vida humana y los conocimientos prácticos y técnicos relativos a esta vida humana la bioética entonces no puede ser más que la ética entonces por qué busca la bioética estos principios que el life site me presenta aquí como si fuesen una guía insisto el life site citando el documento que recuerda que recuerda por qué habría que impedir la transición de los de los niños hacia la transexualidad pero en realidad los principios bioéticos tienen que ser puestos en consideración tienen que ser puestos en consideración si yo analizo los principios bioéticos punto por punto vamos a ver que por ejemplo el principio que aquí se nos muestra de no maleficencia o el principio de beneficencia el principio de beneficencia 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 que dice que el médico como podemos ver aquí también vamos a ver si lo podemos tomar en consideración para tomar este punto no más porque en este punto se dice que el médico en su intervención debe procurar el bien del paciente se lo suele identificar como la derivación bioética del principio universal y clásico de la ética que es hacer el bien y evitar el mal el punto aquí es que el procurar se refiere a la intervención de la gente ya no estamos hablando de el principio universal de hacer el bien y evitar el mal sino que acá en la beneficencia estamos hablando de la procuración básicamente es permitir cierta libertad de la gente luego cuando hablamos del bien ya no hablamos del bien como hablan los principios de la bioética anglosajona de un bien universal como podría ser un bien para el cristianismo sino que hablamos de un bien en un sentido subjetivo lo que la sociedad en ese contexto considera bueno allí va a haber un conflicto nuevamente y vamos a ver que la idea de hacer el bien al paciente y evitar el mal genera muchas veces una serie de conflictos igual que este principio de no maleficencia que también se admite como sinónimo de este principio bioético es que se entiende por beneficioso para el paciente eso no es beneficioso para un paciente que presenta un cuadro de depresión que se le permita la mutilación de sus genitales con tal de salvar un eventual sui saben cómo sigue el término que suele ser el argumento típico de los promotores LGBT que dicen que para en base al principio de autonomía de beneficencia en base al principio de justicia y del bien mayor es mejor permitir la transición de género de un niño que eventualmente se suicide por no haber podido transicionar a los 12 años entonces estos principios que ya vamos a hablar en profundidad con el doctor Jorge Escala no conducen como muchos creen a un resguardo integral de la vida muy por el contrario son estos principios bioéticos lo que han permitido que avance la agenda de género concretamente en el Reino Unido y luego hacia el resto de Europa y luego hacia el resto de Occidente esto quiero marcar mi distancia con este documento si se va a decir aquí que en el Reino Unido la publicación de la revista CAS ha hecho que muchas profesiones sanitarios cambien sus prácticas de recetar bloqueares de pulverta de hormonas sexuales cruzadas perjudiciales para los menores de edad la doctora Hillary Cass pediatra encargada del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido de revisar también traducido esto los servicios transexuales que se ponen a disposición de los menores difóricos descubrió que la medicina de género está construida sobre cimientos poco sólidos justamente son los principios bioéticos estos cimientos poco sólidos porque hay un apartamiento de la ética universal y cuando uno se aparta del universal cae en lo relativo cuando yo me aparto de lo objetivo de lo trascendental de lo realista caigo en el imanentismo y es donde emergen estos principios bioéticos construidos socialmente pero bueno esta ha sido la noticia que tenemos para compartir hoy no deja de ser una muy buena noticia al fin y al cabo lo que queremos es que se deje de vulnerar la infancia y en ese sentido es una buena noticia solamente advierto que es un mecanismo paliativo hasta que se aborde la discusión filosófica de fondo que es el retorno al realismo y la ética universal bueno listo en el momento de la discusión filosófica de fondo bueno Gracias por ver el video.